Con permiso. Hola. Honorable Asamblea, es un honor dirigirme a esta Asamblea en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional para presentar el dictamen que hoy sometemos a su consideración, en el cual proponemos la ratificación de 234 ascensos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conferidos por el Ejecutivo Federal. Con fundamento en el artículo 76, fracción segunda, de nuestra Constitución Política y los artículos correspondientes de la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado, esta Comisión llevó a cabo un exhaustivo análisis de los expedientes del personal militar, evaluando su trayectoria, mérito, aptitud y conducta. Esta revisión cuidadosa confirma que los propuestos cumplen con los requisitos y cualidades necesarias para asumir el grado inmediato superior. Es importante destacar que el proceso de evaluación y selección para el ascenso de grados superiores en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es objetivo, riguroso y cuidadosamente supervisado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Este proceso, respaldado por la normatividad aplicable, garantiza la imparcialidad y transparencia en cada etapa de selección. Para los ascensos de este año, dicho proceso inició en agosto de 2023 y concluyó en septiembre de 2024, tomando más de un año de trabajo meticuloso para conformar la lista de promociones que hoy presentamos. La Comisión de Evaluación de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sus estrictos criterios sobre mérito, aptitud y competencia profesional, asegura que sólo el personal militar que cumpla con los más altos estándares obtenga los ascensos. En este exhaustivo proceso de revisión y evaluación, la intervención del Senado, a través de su función de ratificación en calidad de autoridad civil y representativa, agrega una capa de transparencia y legitimidad ante la ciudadanía. Nuestra labor confirma una decisión sólidamente fundamentada y respaldada por una evaluación técnica y profesional del ámbito castrense, previamente aprobada por la titular del Poder Ejecutivo Federal en su calidad de mando supremo de esta institución. Es importante hacer énfasis en que dentro de los 234 ascensos se encuentran nueve mujeres, lo cual es el reflejo del avance en la igualdad de oportunidades dentro de nuestras Fuerzas Armadas y el reconocimiento de su profesionalismo y dedicación al servicio del país. El dictamen que hoy presentamos ante esta Asamblea, aprobado por unanimidad en nuestra Comisión, incluye ascensos de generales, coroneles y tenientes coroneles en diversas especialidades, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea. Entre ellos se encuentran promociones de general de división, general de ala y general brigadier. Cada una de estas representa un paso significativo en sus respectivas carreras y una mayor responsabilidad para la patria. Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, el plazo legal para que surtan efectos los nombramientos de ascenso es el 20 de noviembre de cada año. Al aprobar este dictamen en esta fecha, el Senado cumple puntualmente con su obligación legal, garantizando así una continuidad ordenada en las funciones de mando y de cabeza de jerarquía militar. En conclusión, esta Comisión de Defensa Nacional reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el control del poder civil en cada proceso de ratificación de ascensos militares. Nuestro objetivo es asegurar que sólo aquellos que han demostrado méritos y lealtad hacia México avancen en la jerarquía de nuestras Fuerzas Armadas. invito respetuosamente a esta Honorable Asamblea a votar a favor de este dictamen, reconociendo así el compromiso y la dedicación de hombres y mujeres que velan día a día por nuestra seguridad y sobre todo por nuestra soberanía. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Gracias.